La escasa visibilidad que reinaba en el centro de Londres pudo haber provocado el accidente esta mañana de un helicóptero que chocó contra la grúa de un edificio en construcción y cayó después en plena calle. El piloto y una persona que se encontraba dentro del edificio han muerto en el suceso, en el que también han resultado heridas nueve personas y varios vehículos han quedado dañados por el fuego que se originó al impactar el aparato contra el suelo. El helicóptero realizaba un vuelo de carácter comercial desde el condado de Surrey a las afueras de Londres y su plan de vuelo había sido modificado debido, al parecer, a la intensa niebla que afectaba la zona. El impacto se produjo a las 8 de la mañana en el concurrido barrio de Baushall, en la orilla sur del río Támesis, cerca de una estación de metro y próximo a la sede de los servicios de espionaje británico.